El artista a continuación es un galardonado fantactor de la isla de Encanto, Puerto Rico. Proviene de una familia artística educada en el género de baladas y volejos. Ha compartido el escenario con estrellas como Sandro de América, Tito Nieves, José José y muchos más. Ha sido muy conocido en New York por su trayectoria como finalista en grandes festivales internacionales como el Festival de la Oti de la Canción. Su exitosa carrera musical ha marcado escenarios como el famoso Cartier, El Hall en Marquín, Concert Hall, Hard Roll, Coffee en Manhattan Center, entre otros. Entre sus galardones resalta el premio ACCE, otorgado por la Asociación de los Clonistas del Espectáculo por su CD latino, Zorro. Actualmente está grabando una producción musical de canciones originales. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso al señor Roberto Vázquez. Comenzamos con un tema original que se titula Poderazamente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Espero que la pasen bien con este gran show de propuesta de mi gran amigo Aspen. ¿Y dice el señor que maestro? Si no viene alguien. Yo sé que tú volverás a mí y que nuestro amor no vendrá nunca a mí. Y después volverás a mí y volverás a mí. Volverás a mí. Volverás a mí. Y después no verás que no podemos unirlo así Y después tú dirás que ha regalado firme nuestro amor Y después no verás que tu recetión era un error O verás a mí, o verás a mí Tu volverás, tu volverás a mí Tu volverás, tu volverás a mí Tu volverás, tu volverás, tu volverás a mí Tu volverás, tu volverás a mí Tu volverás, tu volverás, tu volverás, tu volverás a mí Tu volverás a mí Guilherme Tu volverás, tu volverás a mí